En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, a quien tanto quería. Yo quiero ser, llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas, mi órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amaponas. Daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un gol pelado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura en sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difunto, y sin calor de nadie, y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono, no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Seger, a quien tanto quería.